Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy como siempre veremos muchas novedades interesantes de decoración para este otoño en Ikea. Por ejemplo, este modelo de manta con motivos florales se ve preciosa, es muy suave y agradable al tacto, mide 150 x 200 cm, también es bastante grande, creo que la podemos utilizar como una colcha para la cama y su precio es de 40 euros. Y para completar, por aquí tenemos este modelo de cojín, se ve muy interesante, cuesta 25 euros y mide 58 x 31 cm y también es muy agradable al tacto, me gusta tanto la colcha como el cojín. Y la siguiente novedad, también es bastante colorida, este biombo cuesta 49 euros y mide 136 x 160 cm, se ve bastante interesante, la estructura es metálica en color dorado mate, es plegable este biombo, por lo tanto cuando no lo queremos utilizar lo plegamos y no ocupa demasiado espacio, me parece muy bonito y de esta forma aportamos un poquito de color a este otoño. Continuamos con este juego de tres alfombras multicolor, están a 89 euros, se ven preciosas. También tenemos por aquí esta funda de cojín, mide 50 x 50 cm y cuesta 5 euros, cuenta con una cremallera, también me gusta mucho. Y también tenemos entre las novedades este modelo de bolsa, muy económica, cuesta solamente 2 euros, en color rosa y su capacidad es de 25 litros, está muy bien de tamaño y además se ve muy interesante, de esta forma no tenemos que estar comprando siempre bolsas de plástico. También tenemos por aquí este juego de dos floreros, están a 15 euros en color rosa, pesan bastante y fijaros que interesantes son, los podemos colocar en el baño, encima de un escritorio, sobre la mesita baja o donde quiera cada uno. 20 euros cuesta esta mesa bandeja en color blanco, es de metal y también está disponible en otros colores, mide 45 x 53 cm. Y ahora continuamos con estas cajas, también son una de las novedades, se ven muy elegantes y están disponibles en color rosa o azul, según el gusto de cada uno. Las podemos guardar dentro del armario o fuera de él, ya que también se ven muy decorativas. Vienen dos cajas en el juego y cuestan 13 euros. En color rosa son un poquito más grandes y en azul más pequeñas, pero no hay mucha diferencia, a mí me gustan tanto en rosa como en azul y creo que también puede ser una idea de regalo, vosotros qué opináis. Y también tenemos por aquí este modelo de caja con dos asas en los laterales, mide 33 x 33 x 33 cm en color rosa y su precio es de 4 euros y lo mejor de todo es plegable, cuando no la queremos utilizar la plegamos y nos olvidamos de ella. Este florero también es una de las novedades y cuesta 25 euros en color azul, un color precioso y mide 23 cm, no es muy grande, ideal para colocarlo en la cocina, en el baño o donde se le ocurra a cada uno, yo lo veo un poquito caro pero es muy bonito. También tenemos por aquí este juego de dos portabelas, cuesta 9 euros y lo que es la parte de abajo es en color dorado y en la parte de arriba en color negro, se ve muy elegante, uno es un poquito más alto y el otro más bajito y los podemos utilizar para velas en diferentes tamaños. Ahora continuamos con este modelo de guirnalda, también es una de las novedades, cuenta con 12 les, funciona con pilas y es apta para interior y su precio es de 12 euros, es bastante decorativa y también está muy bien de precio. Continuamos con este portabelas, es de metal en color dorado mate, su precio es de 13 euros, bastante económico y mide 18 cm de diámetro, se ve muy elegante. 8 euros cuesta esta funda de cojín en color rosa, mide 50 x 50 cm, cuenta con una cremallera y en uno de los laterales tiene un dibujo y por el otro lado es lisa. Continuamos con este plato en color azul oscuro, es de cerámica y es apto para lavavajillas, mide 34 cm y cuesta 12 euros, lo podemos utilizar de diferentes formas. Y ahora seguimos con este modelo de marco con efecto abedul, se ve muy interesante y su precio es de 20 euros y mide 50 x 70 cm, es bastante grande. Otro modelo de florero también es una de las novedades en color azul, se transparenta un poquito, su precio es de 4 euros, muy económico y mide 21 cm, comparando con el otro que vimos en color azul hay mucha diferencia de precio. También tenemos este modelo de vasito sin color azul, 4 unidades a 4 euros, cada vasito tiene la capacidad de 350 ml, son bastante resistentes y aptos para lavavajillas. Y la siguiente novedad también es muy económica. Este modelo de felpudo cuesta solamente 7 euros y mide 40 x 60 cm, está bien de tamaño y además parece muy resistente, me gusta. Y la siguiente novedad me parece muy interesante, este modelo de accesorio para reposabrazos del sofá cuesta 11 euros y es de bambú, parece muy resistente, mide 65 x 37 cm. Yo lo veo muy útil ya que el sofá en este sitio se mancha muchísimo, yo normalmente suelo poner una manta o algo así para evitar que se manche. También está disponible en color negro según el gusto de cada uno, a mi sinceramente el otro que hemos visto antes me gusta más, pero bueno que los dos se ven interesantes. Otro modelo de florero muy económico y se ve bastante interesante es transparente con relieve, cuesta solamente 1 euro y mide 17 cm, no está nada mal. También tenemos esta funda de cojín muy bien de precio, cuesta 2,50 mide 50 x 50 cm y cuenta con una cremallera en color azul grisáceo. Continuamos con la siguiente novedad, mesa de centro en color negro, bastante grande con forma ovalada, mide 130 x 80 cm, también está disponible en color marrón, su precio es de 149 euros. Y también tenemos por aquí este modelo de pinza con imán en color blanco, también está disponible en color negro, vienen 2 unidades a 3 euros. O tenemos otra opción, 4 imanes en color rosa o azul, están a 2 euros, muy bien de precio. Y los podemos utilizar con este tablero de notas, en color negro, mide 40 x 60 cm y cuesta solamente 12 euros, muy práctico. Y ahora seguimos con este modelo de cesta metálica con rejilla, también cuenta con un asa y cuesta solamente 7 euros en color naranja, también está disponible en otros colores, mide 25 x 26 x 18 cm. Continuamos con más novedades, por ejemplo, este modelo de silla nogal cuesta 149 euros, un poquito cara, pero yo creo que merece la pena, es bastante resistente, el asiento es muy amplio en color negro. Otro modelo de funda de cojín, también es una de las novedades, cuenta con una cremallera y mide 50 x 50 cm y cuesta solamente 3 euros, se ve muy interesante. También tenemos esta vela perfumada en un bote de metal con tapa, me gustan las velas con tapa. El precio de esta vela es de 3 euros y mide 5 cm, no está nada mal. Yo creo que este modelo de vela también puede ser una idea de regalo, vosotros qué opináis? También tenemos por aquí otra opción, vienen 30 velas perfumadas a 3 euros, muy bien de precio más económico imposible. La duración de cada vela es de 4 horas y lo de 4 horas es verdad. Continuamos con esta funda de cojín preciosa en color beige claro, mide 50 x 50 cm, cuenta con una cremallera y cuesta 6 euros. Me gusta mucho, también la podemos encontrar en otros colores como el negro, azul oscuro y algunos más, para todos los gustos. Ya sabéis que muchas veces solamente con cambiar lo que son las fundas de cojines y algunos pequeños detalles más, parece que hemos hecho muchísimo, pero realmente nos hemos gastado muy poquita cantidad de dinero y nuestra casa se ve como nueva. Fijaros qué bonito se ve esta mesa, muy buena combinación de colores, mucho color blanco. Esta silla es una de las novedades, cuesta 64 euros. No está nada mal de precio y además también parece muy cómoda, las patas son de madera en color negro y la funda de la silla la podemos cambiar. Otro modelo de funda de cojín también es una de las novedades en color verde con detalles hechos a mano. Su precio es de 10 euros y mide 50 x 50 cm y también cuenta con una cremallera. Y hasta aquí el vídeo de hoy y todas las novedades, espero que os ha gustado mucho el vídeo o las novedades. Si es así suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y como siempre os espero a todos, gracias, chau chau.